Saludos amigos, bienvenidos, estamos de regreso, vamos a empezar revisando este contenedor, ustedes lo conocen Este casi casi es igual que el número 8, debido a que la tienda tiene muchas cosas Vamos a empezar revisando este lado de cartón, a ver que es lo que encontramos En uno de los videos anteriores encontramos muchas cosas, a veces las tiran aquí O a veces las tiran de ese lado En esta ocasión ahí nada más hay una cosa Vamos a ver, hay que alzar a un lado el cartón Y aquí todo esto nada más son duras cajas vacías Todo esto está vacío Vamos a sacar lo que está allí Déjenme estirarme y lo vamos a sacar Aquí viene No, se trata de una sudadera de niños, un suetercito, está bueno Es lo primero que se ve con nosotros, vamos de este lado Uff, aquí hay muchas cosas, miren Ahí hay unas charolas, no sé si estén rotas Y no sé si eso esté roto también, vamos para adentro Se espanten Lo que está sonando son estos que son Para empacar las cosas, son de bolita Y a quien no le gusta tronar todo esto Es satisfactorio Wow, miren, aquí hay muchas cosas Y por acá hay más cosas, miren Paquetes de dulces, creo que estos son Gomas de masca, son chicles Y lo primero vamos a ver la caducidad, amigos Vean Aquí está, miren Mayo 18 del 2024 Yo traigo una bolsa como siempre Pero vamos a ir Uff, miren, vamos a ir echando todo aquí Porque En esta caja tiraron todas las cosas Y todo esto Uff, esta también está bueno de caducidad Caducan en 2023 Son botanitas Les voy a mostrar de qué se trata Son pequeñas galletitas, miren Con el sabor lo más parecido a una pizza De pepperoni Y yo creo que los tenían estos en exhibición en la tienda Vienen estas mismas cajas Y debido a que no se venden O cambian de producto Es por eso que la gente O el personal de la tienda Los botan para acá afuera Para la basura Ahí van, miren Ahí Estas dos cajas están selladas Están llenas Y en estas de aquí De las que ya estaban en exhibición en la tienda Las vamos a echar todas aquí dentro Como son galletas No quiero que se deshagan entre sí Ahí va otra Esta caja está completita Aquí vamos a echar más Esta está llena Vamos a poner aquí Y llenamos rápidamente Ahí está, miren Nos vamos llenando Aquí va otra Y vamos a llenar otra que está por ahí Y así es como nos las llevamos previamente acomodadas Estamos acomodándolas en esta caja Y continuamos alzando todo lo que está aquí tirado Vamos a ver esto de aquí Miren esta cajita Esta estaba llena Se les rompió en la tienda Ahí se trata de comida para perro También la caducidad Es para noviembre 2023 Trae 7, 8, 8 cajitas O no, miren Son, yo dije para perro Estas son para gato Y por este lado Esta está llena, miren No se rompió ni nada Cuando la tiraron aquí a la basura La que está rota Y vamos a tener cuidado Esta está de aquí Debido a que Los chicles están cayendo Pero Como yo es costumbre Aquí en el canal Con cuidado lo rescatamos Ahí va de aquel lado Y aquí hay más dulce Aquí había otra cajita Miren, no sé si hay que acomodar mejor Yo acomodé lo mejor posible Y aquí hay más dulces Aquí hay más Vean esto que está aquí Son igual a la primera bolsa que eché Aquí hay tres Son de diferentes sabores Otra más Y estos, miren Son de sabor vainilla Todo esto está Sellado completamente, amigos Caducidad 2023 Vean Así es como sacamos O rescatamos las cosas de aquí Esto lo vamos a poner acá En esta caja Estos dulces Ya tenemos lista esa caja Esa de ahí Vamos a quitarlas Y vamos a revisar Completamente todo Para no dejar nada Continuamos Quité la caja grande Aquí debajo Hay otra bolsa de dulces También sellada Va de este lado Esta cajita también Está lista para irse con nosotros Aquí está en la esquina Así es como lo hacemos aquí Para tener listas las cosas Cuando salgamos Todo esto de aquí abajo Es papel, plástico Un recipiente No sé si venían ahí dulces O incluso es bueno Para exhibirlos ahí Miren Para llenar ese botecito Y que la gente Si no quiere comprar La bolsa llena Se lleve Uno individualmente Todo esto es plástico Tiene desechos de comida Esta bolsa también Miren Tiene muchos Recipientes Esta va a ser de Del dentista Seguramente Tiene puros vasos Comida Incluso cabello De la estética Esta ni abrirla Pazón, papel Lo mismo Todo esto es De limpieza Del dentista Ahí abajo no hay nada Ya nada más hay un dulce Pero está abierto Plástico, plástico Esto es del dentista Amigos Eso no lo vamos a abrir Y aquí hay algo ¿Qué es esto? Es una luz Miren Es como para una bicicleta Para un ciclista O para un corredor Ahí va Y aquí miren En esta esquina Hay unas charolas Son cinco Wow Las ponemos ahí Al alcance de la mano Estas son perfectas Para una fiesta Para poner varios Bocadillos Salsas No sé Déjenme en los comentarios Para que las Utilizarían ustedes Todo esto Es del Del negocio De la tienda De tenis De corredores Y hay cosas también Aquí de farmacia Miren Como les digo Estos contenedores Los comparten Todas las Diferentes tiendas Que hay aquí En el centro comercial Es todo Ahí están las cajas Listas Ahí tengo las charolas Al alcance de la mano Está todo listo Para irse con nosotros Vamos a ponerlo En el carro Y continuamos Bueno amigos Finalmente ya nos encontramos Aquí en el carro Después de esa gran búsqueda Después de encontrar Todas estas cosas Que tiran las tiendas Aquí en Estados Unidos Nos encontramos Ya aquí en el carro Acomodando las cosas Ahí está una caja Y aquí está la otra Son muchas cosas Que salieron Yo diría Para fiestas Para rellenar piñatas Ha sido una enorme búsqueda Y es así como Continuamos amigos Vámonos al siguiente Contenedor Acompáñenme Y vamos a ver Que encontramos Vámonos Continuamos Bueno amigos Aquí es donde Continúa la búsqueda Este no lo vamos a revisar Está completamente vacío En el video anterior Expliqué que lo habían quemado Se quemó Toda la basura Que había dentro Y parte de afuera Del contenedor Pues la pintura Es de aceite Y fue más fácil Que agarrar a fuego No sé qué pasó ahí Yo creo que van a tirar basura Hasta que Cambien el bote Y aquí hemos tenido suerte Que los han estado sacando En la tarde Aunque está súper tirado Aquí hay demasiada basura Esto lo sacan En la tarde Cuando Un día anterior Cuando la tienda sabe Que al día siguiente Pasa el carro De la basura Está vacío Vamos a revisarlos Esto los he revisado Continuamente Han estado sacando Aquí hay puras Puras cajas de cartón Para encontrar las cosas Hay que mover aquí Miren Allá puedo ver algo Esta tienda Ha estado tirando Debido a que Yo creo que es cambio De temporada Y algunos artículos Ya no van a Ya no se van a vender Ahí hay otras cajitas No sé si estén vacías Ahorita las vamos a revisar Pero vamos a revisar Esto de aquí Así que ya sabemos Que hay Cosas de aquel lado Y todo esto de acá Es un cartón Está súper lleno Esas cajas grandes Las ponemos de aquel lado Y aquí puras cajas Miren Y promocional de la tienda De este lado Está igual que en los videos anteriores Compacto de cartón Esto está abajo Aquí es imposible moverle Porque las cajas Ocupan demasiado espacio Y está Aplastado uno contra otro Vamos a ver por el lado Por de aquel lado Y veamos también Si Si no hay nada Uy aquí están las cosas Miren Y hay muchas cositas De colores navideños Ahí puedo ver otra Pero continuamos Aquí rápidamente Porque ya sabemos Que el tesoro está allá Miren Aquí puras cajas Plástico Y casi regularmente Donde tiran las cosas Es Ahí las tiran Nada más en un contenedor Y utilizan los Los demás Para el Cartón Que es demasiado Lo que sacan De todo lo que Desempacan Aquí en la tienda Miren Un cartón Y plástico Son los de reciclaje Y así se ven Estos contenedores Vamos para adentro Wow Uy aquí abajo Están las cosas Vamos a tener Que utilizar Una caja Para echar Todo esto Y hacerla Lo que nos estorba Para de aquel lado Hemos estado Teniendo suerte Ya que han estado Tirando muchas cosas El cartón Va para de aquel lado Así hacemos espacio Y sabemos Que estas cajas Están vacías Y ahora si amigos Déjenme acomodo Y aquí abajo De mi Hay tantas cosas Aquí vamos a empezar Echando todo Cuando son cosas Frágiles O que puedan Dañarse el empaque O algo Me gusta echarlos En cajas Y esta se abrió Miren Se trata de bolsitas De pelotas Cada una trae Veinte Ahí dice Y es como Un regalo navideño Para las mascotas Para los perritos Gatos Puede ser también Nos damos prisa Porque nos está agarrando La noche Siempre me gusta Hacerlo de día Porque Pues hay más visibilidad Aunque tenemos La lámpara Pero creo que se aprecia Mejor así Miren Ahí vamos echando Son Son seis amigos Y aquí hay una Que se Que se abrió No sé si está rota Tenemos que agarrar Veinte pelotitas Dos Tres Cinco Siete Nueve Diez No creo que quepan Doce Catorce Dieciséis Veinte Veinte Miren exactamente Las que les dije Pues aquí dicen Miren que son De veinte Cada una Hay que acomodarlas Cerrarlas Por suerte No las rompieron Creo que es más difícil Romper todos estos productos Aquí está la caja Que nos llevamos La primera Me gusta ponerlas Aquí en la esquina Miren Porque están Listas para irse Con nosotros Y aquí vamos a Agarrar otra Yo creo que una más pequeña Esa que está aquí Miren Estoy echando Los demás productos Que están aquí Tirados Continuamos Estos son Son botanas Son snacks Para los perros Para entrenamiento Para mantenerlos Tranquilos No están cerradas Perdón No están abiertas No están abiertas Y la caducidad Pues debe de estar buena Aquí está Miren Expiran en Dos mil veinticuatro Van dos paquetes Tres Son cinco De esos verdecitos Y aquí hay unos huesos Miren De esta marca Muy famosa Aquí hay uno Aquí hay otro Miren Wow Y esto Que es Estas son toallitas Para limpiarle Las patitas O después De que ellos Hacen del baño Hay que Hay que limpiarlos Cuando los tenemos En apartamentos O para que sea Un poco más saludable Para ellos Y para nosotros Que hay otros huesitos Miren Estos que puse aquí También Todos estos son de plástico De este lado Hay uno de estos Que Es como una pelotita Y adentro Tiene un huesito Miren Para que se entretengan Y calmar su ansiedad De este lado Miren Se nos estaba olvidando Otro Y vamos a moverlo De abajo A ver si hay Hay más Todo esto Puro cartón Lo vamos a poner aquí Miren Debido a que Ahí ya no hay nada Eran los últimos No hay nada Debajo Y ahora si Vamos a continuar Revisando Esta esquina Y solo Vamos a mover Las cajas Porque Creo que Están vacías Y estas cajas Que como les digo Al principio Están vacías Estas Esto tiene puro cartón Lo mismo Esto nada más Es un empaque Está vacío Y es todo amigos Es todo lo que Rescatamos de aquí Dos cajas Buenísimas de cosas Las cuales Podemos donar A los lugares A los refugios De animalitos Vamos para afuera Bueno amigos Ya nos encontramos Aquí afuera Del contenedor Ya revisamos Completamente Estas son las dos Cajas de cosas Que sacamos Quiero darle Una limpiadita aquí Quiero regresar Toda la basura Para acá Porque se mira Muy feo esto Y nos vamos amigos Ha sido una enorme Búsqueda Un enorme tesoro Encontramos Muchísimas cosas En los dos Contenedores En los dos Que revisamos En este día En este recorrido Ha sido un placer Para mí Haberlos tenido aquí No olviden De darle Like O manita arriba Si les gustaron Las cosas Que rescatamos De aquí Eso es de mucha ayuda Para seguirles Trayendo contenido Y sin más ni menos Amigos Nos vamos Nos vemos Nos vemos en la próxima Gracias Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!